La verdad es que hay un par de cosas que se quedaron, un par de cosas. Uno es quién fue la persona que evitó que Estados Unidos tuviera una respuesta militar ante eso, que la verdad es que cabía perfectamente una respuesta militar ante el derribo de las avionetas de hermanos al rescate. Había una persona que evitó eso y era un espía cubano. Y vamos a ver quién fue quien hizo eso. Ayer se me quedó ese pequeño detalle. Y también me gustaría que escucháramos algo que es muy importante, que es la lectura de las transcripciones de la conversación que tuvo este señor Luis Raúl González Pardo Rodríguez, que es el piloto que participa en el derribo de las avionetas, que está en Miami, que está esperando reunificación familiar con su esposa y uno de sus hijos, que tiene otros hijos aquí, etcétera, etcétera, que lleva varios, parece que varios años acá. Este señor, o acaba de llegar con el parón, no estamos seguros, pero ha venido y ha ido y venido varias veces. Este señor, pues, ha justificado diciendo que él primero no ha dado la cara. Le ha dicho a algunos periodistas que, bueno, que él estaban recibiendo órdenes, ¿verdad? Y ha dicho que a él no le dieron la orden de derribar a Basulto. Y eso, bueno, ha levantado otra vez el gran debate de por qué una de las avionetas con el fundador de Hermanos al Rescate, José Basulto, y Silvia Iriondo de Mar por Cuba, su esposo, y el señor Iglesias, estaban en esa tercera avioneta y logran escapar. Decían, es que la dictadura no los quiso matar porque son agentes, porque... Y la verdad es que eso cala. Y hemos visto, ayer vimos los mensajes que Gerardo, la piñata arrúa, mandaba para Cuba diciendo que vamos a hacer esto para dividir el exilio, vamos a hacer esto para aprovechar la bronca entre Mascanosa y fulano, el periodista. Eso es lo que hacen hoy por hoy también, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo trabajan ellos y ellos fomentaron ese estado de opinión, no pudieron matar a los integrantes de la tercera avioneta, no pudieron derribar la tercera avioneta y en realidad fue que no pudieron, que Basulto se escapa porque Basulto se da cuenta de lo que está sucediendo en el medio del vuelo porque pierde contacto con los muchachos y ve humo y ve un MIG. O sea, él se da cuenta de lo que está sucediendo. Si usted no ha visto todos los detalles con respecto a este suceso, puede visitar la página hermanos.org. Usted va a la página web hermanos.org y va a poder escuchar la conversación de los que dice este señor pardo que estaban cumpliendo órdenes, que solo cumplían órdenes, no, estaban gozando. Y les encantó derribar las avionetas indefensas porque no se metieron con aviones de combate norteamericanos, sino con avionetas civiles desarmadas que no podían responder al ataque. Y ahí en esa página están las transcripciones de las conversaciones de Basulto, o sea, de las transmisiones de Basulto por radio y que cómo pasa todo, cómo él se va dando cuenta que los otros muchachos pues no responden a la radio y se va dando cuenta que es que los han derribado. Y dice, bueno, los próximos somos nosotros. Es la tercera avioneta, ¿no? Aquí en estas transcripciones que se leyeron anoche en CAO, usted va a ver que la dictadura falló. La dictadura falló en el tercer avión. Este señor que está aquí falló en la misión, pero tenía la misión y la disposición de derribar la tercera avioneta y de matar a Basulto y a Silvia Iriondo y a su esposo y al señor Iglesias que estaban en esa avioneta. Y aquí las transcripciones oficiales de esas transmisiones de radio lo van a confirmar. Lo tengo aquí en lo que se dijo en Juan Manuel CAO ayer. Lo tengo aquí en el minuto 9.30 que lo apunté. Ustedes díganme. Perdón, perdón. Aquí lo tengo acá. Aquí. Bien. Vamos a compartir, vamos a dar un like. Por favor, suscríbete si no te has suscrito, que quiero llegar a los 30.000 subscribers. Vamos a ir dejando nuestro like y a dar su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Gracias, Sandra, mi amor. Dice, Dios bendice a los buenos. Te mereces lo que recibes. Gracias, mi amor. Muchas gracias, Sandra. Besitos para ti. Mira, miren aquí las transcripciones. Esto esto yo no lo había visto nunca. De hecho, lo estuve buscando ayer para hacer o antier para hacer el programa de ayer y no lo encontré. Esta es la conversación que tuvo el señor que está en Miami, que fue piloto de esa operación. Son las conversaciones que él tiene con la base de Cuba, con la base comunista persiguiendo la avioneta de basulto. Ok, miren aquí. Lo que después lo vamos a graficar y en próximos programas en detalle conversación. Yo creo que vale la pena porque esto determina si este señor estaba o no activamente. Lo tenemos en pantalla. Él es el identificado como 22. Identifica una de las avionetas y le dice, tú la tienes. Le dice el avión identificado como 45. Dice, no, la perdimos, la pasamos. Mira a ver si puedes copiar la matrícula y dice, usted la tiene en pantalla ahí. Correcto. Denos indicaciones. Dice, el objetivo 10 grados a tu derecha, distancia 7 kilómetros. Le dice la base a él. Comienza a girar por la derecha. Dice, ok, estaba casi a nivel de nosotros, dice él desde el avión. Lo tienes 5 grados a tu izquierda, le dice la base. Entonces dice él, no, no la tengo a la vista. Dice de nuevo, ahora la veo a las 12.2, que es una cosa que dicen los militares, a las 12 horas y 2. Después dice, ah, no, 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 lo perdí, no lo tengo ahora, no lo tengo ahora, no lo tengo. Y entonces dicen, voy a disminuir un poquito de velocidad para ver si los puedo coger bien. A mí me parece una frase totalmente inculpatoria, inculpatoria. Voy a girar, disminuir un poquito a ver si los puedo coger bien. Entonces dice otro, la base a otro a la base. El objetivo 270 a la vista. Y así dice, él le dice a la base, refiriéndose a otro avión, déjalo que trabaje, espérate. Sí, lo tengo. Gira a tu derecha, dice él. Sí, lo tengo. Entonces dice de nuevo, está girando por la izquierda. Y entonces dice una cosa que no sé qué es en aviación. Dice, ahí quita banqueo. Espérate, tenemos que acercarnos primero porque estaba maniobrando. Y aquí es lo más interesante, ¿no? Porque vamos a ver después la gráfica de los radars, qué es lo que está pasando. Dice, tú no lo tienes, tú no lo tienes. Dice, no, ya no lo tengo, ya no lo tengo. Dice, oye, 18, que es el otro avión, como tú decías, a ver si tú le ves la matrícula. Dice él, déjanos acercarnos primero, está maniobrando, eso no es así. Y entonces dice el 18 a la base, dame la posición. Entonces dicen aquí, dice el Cisne 822, que no sé lo que es. Adelante 22, que es el señor. Dice, danos algo, dame indicaciones, le reclama a él a la base. Entonces el centro le dice, correcto, el objetivo lo tienes detrás tuyo, por tu izquierda, curso 180. Es decir, Basulto hace una maniobra y se le pone detrás. Porque acuérdate que Basulto en el audio se escucha que dice, nos van a disparar, ya le dieron a los otros. O sea, Basulto está consciente, que probablemente los otros nunca lo estuvieron, de que van a dispararle, ¿no? Y entonces se le pone detrás, le hace una maniobra y en vez de huir, se mete dentro de espacio aéreo cubano. Entonces dice, disminuye un poco 45 velocidad para poder trancar con ellos. Informe, pide informe, dice, más o menos a la altura 2000 por ahí. Sigue dando indicaciones, reclama. Este piloto le reclama, sígueme dando indicaciones. Cisne 822, indicaciones. Dice, lo tienes, lo tienes. Dice, voy a darle un pase por ahí. Voy a girar y pasar por ahí. Dice, dice, denos indicaciones. No hemos podido llegarle todavía. Esto es a la persecución. Él estaba en la persecución, le dice, correct, correct. Entonces, ahí de repente, él deja de comunicarse, porque se ve después, vamos a verlo ahora, que él se va del lugar, él se pierde por completo. Y eso es lo que aprovecha Basulto. Mi idea, después de leer todo esto y ver la imagen, es que Basulto se escapó. No lo dejaron escaparse, ¿no? Dice, 22 a la vista. Dice, pero de repente, dice, el avión, dice base, no veo nada. Es la base la que no ve nada. Dice, no ve nada. Dice, no, 22. Bueno, vamos regresando. Lo que veo es un barco de pasajeros. Aquí recuerdo yo, es un crucero que es el único que filma el humo. La humareda. La humareda. Dice, es un barco de pasajeros. Sí, es un barco de pasajeros. Perdona que te interrumpa. Esa es clave, lo de la humareda, porque eso sirve en la base de la investigación para demostrar que las avionetas fueron derribadas en agua internacional. Ok. Eso es clave. A ver, esta es mi lectura desde el desconocimiento total del tema. Cuando regresemos de la pausa, Luis, estás ahí en línea, ¿no? Para que me expliques si mi interpretación de desconocedor de lo que estoy leyendo está correcta o incorrecta. Este señor no dejó irse a nadie. Cuba no dejó irse a nadie. No, estaban dispuestos a tumbar el avión de basulto con Silviriondo dentro, con mujer. Y tenemos muchas fotos hoy reveladoras que no han salido. Y bueno, las fotos están en América TV, las pueden ver cuando ustedes quieran. Gracias por dejarnos utilizar este material. Dice Espinoza, sería bueno saber si a este Lorenzo se le consultó alguna vez si Cuba era un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Sería increíble. Tengo a quién se le consultó. O sea, ¿quién paró eso? Ahora lo vamos a ver. Todo esto está súper engorroso desde el principio. Están colando a esa gente aquí directamente. Tú sabes, no hay nada sutil de esto. Esta gente son unos matones. No es solamente mi opinión, es un fact. ¿Entiendes? Es un fact. Unos matones. Aquí esa fue una intención. También está la parte de que a lo mejor se acongojaron. Porque está esa parte de que te cagas. Y por eso es que se pierden. ¿Entiendes? A lo mejor les dio miedo por algo, pero no creo que por falta de no querer cometer el acto fue que no se llegó a más. ¿Ves? Y aparte se hizo cosas. Se hicieron cosas. Se mató gente. Se pelearon los hermanos, los mismos cubanos matándose. Mira, aquí hay un detalle que es poco conocido y es que un tiempo antes, unos meses antes de este suceso, hubo una delegación de militares de alto rango norteamericano que fueron a Cuba y que estuvieron reuniéndose con otros generales cubanos. Y los generales cubanos les dejaron claro que ellos no iban a tolerar más lo que estaba pasando con las avionetas de hermanos a rescate. Eso viene de regreso. Ese grupo, entre ellos un señor que es vicealmirante, el vicealmirante Carroll le llaman, ¿verdad? Y lo tengo aquí porque está muy curioso lo que sucede alrededor de este señor. Este señor, aquí está en Cibercuba, en este artículo que ayer estábamos comentando, que dice que al día siguiente del derribo de las avionetas, el vicealmirante Carroll se abstuvo de condenar al régimen cubano por el asesinato perpetrado por sus aviones de combate, sino que se volteó a criticar a Bill Clinton por no impedir el despegue de las avionetas de hermanos al rescate desde el aeropuerto de Opa Loca. Carroll recordó entonces que en su reciente visita a La Habana había alertado a funcionarios del gobierno estadounidense, pero sus advertencias fueron desestimadas. Hay que recordar algo más sobre el viaje de Carroll que no deja de ser significativo en esta historia. A su regreso, Carroll fue contactado por la Agencia de Inteligencia para la Defensa, día del Pentágono, a su regreso del viaje de Cuba para compartir sus experiencias del viaje de Cuba con representantes de varias entidades federales. Y escuchen esto. La organización del encuentro corrió a cargo de una analista principal de asuntos cubanos en el Departamento de Inteligencia para la Defensa del Pentágono, nombrada Ana Belén Montes. La reunión tuvo lugar la noche del 23 de febrero de 1996, apenas horas antes de los cohetazos de los Mixt contra las avionetas de hermanos al rescate. A este hombre lo cita Ana Belén Montes a una reunión en el Pentágono, horas antes de que pase lo de las avionetas, para que el hombre que podía responder, el tipo que estaba al frente del ejército en el Comando Sur, en la Florida, no pudiera responder militarmente. La espía cubana sabía que iban a derribar las avionetas de hermanos al rescate y convoca esa reunión para tener a los militares de la zona de la Florida en Washington, en el Pentágono, para que no pudieran reaccionar. Fíjate, fíjate. Entonces, eso es un punto importante que no quería que se me escapara en la mañana de hoy. Y el otro punto importante es que lo que está pasando con el Micha, y ahora vamos para el Micha, no es una casualidad. Y ayer estábamos viendo aquí cómo Gerardo, el de la piñata rúa, pues él se dedicaba a tratar de dividir el exilio, aprovechar las broncas internas, etcétera, etcétera, para tomar ventaja. ¿Verdad que sí? Bien, en esas conversaciones, en esos mensajes que utilizaron en la acusación, la fiscalía contra los cinco espías, hay otro mensaje que está mucho más claro todavía, y lo tengo aquí, que ayer tampoco me dio tiempo, pero es muy importante. Dice Hernández Nordelo, la piñata rúa, además envió un correo a Edgardo en el centro principal con algunas opiniones sobre cómo proceder con temas del exilio cubano. En par de ocasiones les envié mi criterio en el sentido de que con solo lanzar a la opinión pública una idea, se le podía hacer algún daño o neutralizar en alguna medida acciones contrarrevolucionarias que tienen su origen aquí. Me refiero ahora específicamente a las llamadas telefónicas que hacen la emisora para conversar con los disidentes de allá y a las llamadas de Ninoska Pérez, haciéndose la graciosa, a lo cual le han hecho aquí mucha publicidad, adjudicándole a ella el haberse burlado de muchas instancias y órganos del gobierno, incluyendo a Robaina, Robertico Robaina. Con motivo de una serie televisiva que le dedicaron a estas llamadas de Ninoska, les comenté que si de alguna forma, bien fuera, por alguna declaración de un funcionario nuestro, de los que a menudo entrevistan los medios de Miami, etc., se lanzaba la idea de que esas llamadas nos convienen y que mientras más largas, mejor, porque Cuba gana dólares por cada una, según el acuerdo con las compañías, podríamos en alguna medida crearle un estado de opinión desfavorable a esta gorda HP, refiriéndose a Ninoska Pérez Castellón, que tal vez no evite que siga llamando, pero algún daño le hace a mediano o largo plazo. Este tema es muy rico, le pone la piñata ruga, y a veces me parece que nosotros no aprovechamos al máximo esas características para crear malestar y hacerle las cosas algo más difíciles, como mismo ellos tratan de hacer allá. Por ejemplo, a estas alturas era para que ya hubiese salido un primer libro, aunque sea un folleto preliminar, hecho en Cuba sobre el derribo de las avionetas, que no hay que presentarlo como la posición oficial del gobierno, ni mucho menos, sino que lo escriba cualquiera y haga hincapié en las cosas que sabemos que van a doler aquí. Y cree de crear 20 intrigas con el hecho de que Basulto sigue siendo el jefe, que los muchachos fueran adelante y él se quedó detrás para después venir a hacer el cuento. Que casualmente, y lo dice entre comillas, no se jodió ninguno de los viejos ni de los muchachos preferidos de Basulto, sino los voluntarios nuevos, etcétera, etcétera. Oye, si eso se hace, aunque el libro no se venda masivamente aquí, los medios de prensa lo van a cubrir y habrá comidilla para rato. Y a Basulto, quien ya hemos dicho que está medio jodido en parte por su conciencia, le da un infarto. El enemigo, por su parte, no pierde tiempo. Y ustedes verán que en cualquier momento hay alguien aquí haciendo negocio con su versión, como lo están haciendo ahora el tal Alberto Fiblas con su libro Barbarie sobre lo que ocurrió con el remolcador. En sus comunicaciones, ahí dice que... Aparte de Tarrú o Chivatón. Chivatón malo. Chivatón malo. El tipo es... A ver cómo te explico. Lo más bajito de lo más bajito. Lo más peor. La muchacha que se preñó con esperma de elefante, crió el elefantico. Yes, la elefantica. Ay, por Dios. Bueno, mira, déjame ubicarme. En estas conversaciones, también la piñata Rúa manda a decir otra cosa, y es que pongan a Arturo Sandoval en una lista negra, que vayan anotando todas las declaraciones de Arturo Sandoval y de otros artistas, y hace, de hecho, enumera a varios artistas, para que los pongan en una lista negra para que nunca más puedan ir a Cuba a tocar, ni con un intercambio cultural, ni con nada. Le dice, una noticia marginal. En los momentos de cerrar este correo, estoy escuchando en la televisión a Arturo Sandoval chillando porque le negaron la ciudadanía americana, y según él, detrás de esto está la mano de Castro. Pues como su deserción fue un bochorno para el gobierno, le quieren hacer daño, etcétera, etcétera. Esto lo matiza con sus acostumbrados ataques al comandante, y recordando las veces que ha actuado para presidentes americanos. Yo no sabía cómo funciona eso, pero me imagino que a los Sandoval, los Magui Carles, Paquito de Rivera, Camilo Egaña, y todos los demás que vienen aquí, y lejos de mantener alguna dignidad, se suman al coro. Alguien allá se encargue de llevarle un récord de sus caquitas, para que por más tiempo que pase, y por más que se incrementen los vínculos culturales, nunca más puedan poner un pie en la isla. Todos estos mensajes de Hernández Nordelo en el centro principal, proponiendo medidas activas dirigidas a crear divisiones dentro de las organizaciones del exilio en Miami, y fomentar conflictos entre ellas a través de la prensa, la radio y la televisión, muestran su cinismo abusivo y criminal. Y todo está en el libro testimonial, nadie me lo contó, que está en Amazon.